Hola, yo soy Sebastián. Hola, yo soy Ramiro Sordo. Hola, soy José Pablo Díaz de Luz. Y hoy vamos a llevar a Ramiro a la ciudad de Lerdo. ¿Cómo es ser un niño de la Rosa de la Argentina? Un niño contento, feliz, alegre, jugando con los amiguitos del pueblo. ¿Dónde jugamos fútbol de niño? En el club se llama Belgrano de la Rosa, que es ahí del pueblo, los colores son rojo y blanco. ¿Cuál es tu caricatura favorita? No tengo caricatura favorita, pero sí me gusta mucho pintar. ¿Cómo te enamoraste del fútbol? De chiquito, creo que tengo uso de razón, pateo una pelota. A medida que fui creciendo, fui queriendo más, buscando más objetivos. Yo me enamoré por mis amigos, que me la pasaba mi padre jugando con ellos. Yo porque, o sea, estaba muy chido. Las cosas como son. Sí, está bien, hay que disfrutar y bueno. ¿Te gusta ahí marcar? Sí. ¿Sí? Lerdo es una de las ciudades que comprima la comarca lagunera. La llamamos la ciudad de jardín, porque a pesar de estar en el desierto, está llena de plantas, árboles y flores. Es una ciudad muy tranquila y que también es orgullosamente guerrera. En la ciudad de Lerdo se encuentran algunos puntos icónicos de la laguna, como el avión de Sarabia, la Fuente de Alegría, las distintas casas chalet y hasta el ángel de amor en la parroquia del Sagrado Corazón. Hoy vamos a jugar Adivina tu guerrero con Ramiro Sordo. ¿Tiene barba el tuyo? Sí, tiene. ¿Tiene barba? Este tampoco. ¿Tiene pelo corto? Sí. Chale. Uy, le voy a preguntar algo. ¿Tu personaje es portero? No. ¿Los hicimos...? ¿Es pelado? ¿Pelón? Sí. ¿El tuyo es güero? Eh, no. Es que bajemos a los que son güeros. No tenemos ninguno güero. ¿El de ustedes es arquero? No. No. ¿Tú mismo? No. ¿El de ustedes es Doria? Sí. Uy, mi modo. ¿Cuál es su videojuego favorito? El principal, el FIFA. Y después también tengo el de tenis y el de carrera de auto. Eh, porno y igual. ¿Cuál fue tu ídolo de la infancia? Eh, Messi. Messi por ser argentino y por ser el mejor del mundo. ¡Messi! Messi. Y Cristiano. ¡Ah, bien, bien, también! ¿Cómo te convertiste en un jugador de fútbol? Creciendo de a poco, de a poco disfrutando. De chiquito siempre jugando con mis amigos en la escuela, en el club donde jugaba yo allá en la Argentina. Y de a poco fui creciendo. ¿Cuál ha sido tu gol favorito? Eh, bueno, mi gol favorito lo elijo por... porque fue el primero que hice profesionalmente, que fue en Ubel de Rosario, eh, por copa, por una copa internacional que se llama Sudamericana. ¿Tienes algún consejo para los niños que como tú sueñas con el fútbol? Primero que disfruten, que estén contentos, que se rían con sus compañeros, ustedes que están ahí en la escuelita del Santo, y que de a poco a poco vayan creciendo, a medida que van creciendo en edad, van creciendo futbolísticamente. Lo principal es disfrutar y reírse. Bueno, pero ahora vámonos al lugar más incógnico de todo Lerdo, a la nieve Chepo. ¡Vámonos! 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 Bueno, guerreros, ganó la nieve de mango, así que Ramiro lo va a tener que probar. A ver. Rico, rico, ocho. Ocho, rico. Muy bien. Bueno, la verdad que muy contento, feliz, conociendo el nuevo territorio en el que estoy viviendo, en el que me acoplaron muy bien la gente, el club, mis compañeros. La verdad, contento, conociendo lugares nuevos y ricos. Y bueno, la verdad que muy buena onda, muy respetuoso. La verdad que nos reímos, nos reímos un rato con el juego, con el lado. Y bueno, contento por eso, por disfrutar con los chicos. ¡Primero guerreros!